Sal de mi camino, o sufrirás. Veo que no te importa qué es lo que te pase. Estoy dispuesta a detenerte. Así que no me moveré de aquí, si quieres luchar, eso será lo que tendrás. Basta. Ahora verás, lo que te pasará por desafiarme. Adelante, no te tengo miedo, estoy dispuesta a enfrentarte, no te dejaré pasar, no irás atrás de Tomoko. Veo que no me temes, veremos por cuánto tiempo podrá durar esa actitud, el juego de la pesadilla comenzará. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Ya se te olvidó, te dije que te arrepentirías por haberme detenido. Este será tu última batalla. No te tengo miedo, si quieres un duelo eso es lo que tendrás. Te arrepentirás, comencemos. Te dejaré el primer turno. No gracias, de seguro tienes alguna especie de trampa, porque no mejor comienzas tú. Si tanto quieres que comience, lo haré y este duelo será algo especial y ya lo verás. Dime chiquilla, ¿estimas tus recuerdos? No sé a qué viene esa pregunta, ¿vas a comenzar o no? Ya veo, entonces no te importará, si apostamos eso en este duelo. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Ya es demasiado tarde, cuando acabe contigo quederas como un jarrón vacío, tu castigo será peor que la muerte. Winda, libera Naji, ella ya no es más una marioneta. Se ve que uno sabe la verdad, ella ya no es humana, siempre será una marioneta, no la podrás cambiarlo, este cuerpo es mi recipiente, así que me quedaré con él. No lo permitiré, ella ya pasó por mucho, así que yo la rescataré de ese abismo de oscuridad, así que prepárete Winda. Veo que quieres un duelo, ¿crees que podrás vencerme? Te derroté una vez, y lo volveré a hacer. Idiota, no te sientas confiado, en aquella ocasión, no podría dominar por completo este cuerpo ahora que al fin estoy libre, podré mostrarte el verdadero terror. Presenciarás el verdadero temor, estás preparado para entregar todo en este duelo. Entregaré todo en este duelo, si con eso podré recuperarla. ¿Sabes me parece injusto que solo tú ganes algo en este duelo? ¿Qué quieres decir con eso? Si tú ganas recuperarla, Sanagi, pero si yo gano no tendré nada, eso me parece injusto, ya sé, tengo una idea. ¿A qué quieres llegar? Es algo muy simple, apostarás a alguien muy apreciado para ti. ¿Qué? Será algo divertido, jajaj. No, es algo que no voy a aceptar. Jaja idiota, es algo que no tienes alternativa, mira ya comenzo. Déjala ir, esto es un encuentro entre tú y yo, ella no tiene nada que ver en esto, te doy mi vida por ella, no la metas en esto. Así me gusta que supliques, pero no, quiero que sufras, al ver como perderás a alguien importante, ver tu cara de temor, jajajaj, así que si tú pierdes este duelo, ella morirá. Winda esto me lo pagarás. Así me gusta que supliques, pero no, quiero que sufras, al ver como perderás a alguien importante, ver tu cara de temor, jajajaj, así que si tú pierdes este duelo, ella morirá. ¡Suscríbete!